Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este tu canal Mi Aula Creativa. Hoy tenemos como título el tema y subtema en el curso de razonamiento verbal para quinto grado de primaria. Veamos la siguiente información y la analizaremos. Vemos ahí una imagen donde dice asiento reservado, no lo hagas por una ley, hazlo por convicción. Gracias por ayudar. La ley número 29973, ley de la persona con discapacidad, y la ley número 28683, ley de atención preferente, establecen que se debe reservar asientos y espacios preferentes de fácil acceso y debidamente señalizados para las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas o con niños pequeños en brazos y los adultos mayores de 60 o más años de edad. ¿Cuál es el propósito del texto? Difundir la importancia de dar el asiento reservado respaldándose en las leyes números 29973 y 28683, y sensibilizar sobre la necesidad de respetar estas normas. Construye tus aprendizajes. ¿De qué trata el texto? Trata sobre el deber que tenemos de reservar los asientos o lugares preferentes. ¿Y qué subtemas se desprenden del texto? Ley de la persona con discapacidad, ley de atención preferente y personas con discapacidad. ¿Qué es el tema? El tema es el asunto del que trata un texto, es decir, es un enunciado que sintetiza todo lo expuesto. Engloba tanto a la idea general como las secundarias. En muchas ocasiones, el título expresa el tema del texto y los subtítulos los subtemas. Estos últimos, al igual que el tema, siempre se presentan como sustantivos o sintagmas nominales. No tienen verbo. Ejemplo, tema, asiento reservado o asiento preferente. Subtemas, ley de la persona con discapacidad, ley de atención preferente, personas con discapacidad, respetar por convicción. Pasos para identificar el tema y los subtemas. Primer paso, lee con atención el texto. Segundo paso, pregúntate de qué trata el texto y la respuesta será el tema. ¿Qué aspectos se desarrollan del tema? Las respuestas serán los subtemas. Tenemos aquí una imagen, un gráfico, ¿no? Donde podemos ver que el tema es el enunciado sintagma nominal de síntesis. Y luego del tema podemos obtener los subtemas 1, subtema 2, subtema 3. Podemos obtener los subtemas. Ahora vamos a aplicar los aprendizajes. Dice, deduce y escribe dos subtemas que desarrollarías para los siguientes temas. Tenemos ahí el primer tema que es diversidad funcional. ¿Qué subtema nosotros le podríamos agregar? En el subtema 1 podría ser características. Y en el subtema 2 podría ser tipos de diversidad funcional. Siguiente, tenemos tema alegría. Podemos agregarle como subtema 1, definición de alegría. Y subtema 2, efectos físicos de la alegría. Lee cada texto e identifica el tema a través de las preguntas propuestas. A ver, tenemos ahí. Se llama cambio climático a la variación global del clima en la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre. Se presenta en todos los parámetros climáticos. Temperatura, precipitaciones y nubosidad, entre otros. Respondamos, ¿de qué trata el texto? Trata sobre el cambio climático. ¿Y qué subtema se puede agregar? Podríamos agregar efectos del cambio climático. Tenemos la siguiente lectura, donde dice, a ver. El perro de raza Schnauzer nació en Alemania. Se cree que fue en Bavaria, a fines de la Edad Media, donde apareció el primer ejemplar. Esta raza está formada por cruces de tres tipos de perros. El putlet alemán, el workpiece y el pincher de pelo alambrado. De estas tres razas salió el Schnauzer estándar, que hoy conocemos como Schnauzer mediano. ¿Cuál es el asunto del texto? ¿Cuál es el origen de los Schnauzer? ¿Y qué subtemas se pueden agregar? Podríamos agregar, por ejemplo, características físicas y carácter. Bien chicos, gracias por ver este video al final. Si te gustó, regálame tu like, comparte este video con tus amigos o con tus familiares. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que de esta manera YouTube te pueda notificar todos los videos educativos que nosotros subimos por aquí. Conmigo será hasta la próxima y que Dios te bendiga. Dale click a esa campanita para que YouTube siempre te notifique. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 Gracias.